paz de cristo hermanos y amigos un gusto poderles saludar por este medio y que podamos ser parte de este momento de adoración de este hermoso servicio les invito que podamos orar al señor y nos preparemos te invito que te prepares ahí en casa donde quiera que estás para tener un momento de búsqueda de la presencia de dios dios debe ser el centro de nuestra vida él es lo más importante invocamos un hombre en el nombre de jesús te damos muchas gracias señor porque podemos reunirnos el día de hoy por medio de esta transmisión para alabar tu nombre para exaltarte te pido señor que bendigas a las personas que están viendo este vídeo a las familias que están reuniendo en torno a este vídeo y que podamos vivir tu presencia tu palabra dice que tú eres el dios de los tiempos y también eres omnipresente así como tú estás en este momento en este lugar te pido que tu espíritu santo rodee a cada uno de tus hijos que están siendo parte de esta transmisión en el nombre de cristo jesús amén quiero leer un hermoso salmo me refiero al salmo 73 8 versículos reina valeria contemporánea muy especial acaba aparecer en la pantalla si me quieres acompañar te invito que allá en casa lo leas no solamente con tu mente sino que también lo puedas expresar en el nombre de jesús dice dios mío tú eres mi dios yo te buscaré de madrugada mi alma desfallece de sed por ti mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos sin agua está hablando de un tiempo de crisis con deseos de ver tu poder y tu gloria como los he mirado en el santuario cuando iba al templo cuando podía reunirme el domingo ahorita no podemos hacerlo por la contingencia el salmista está experimentando algo así yo te bendeciré bueno dice el 3 tu misericordia es mejor que la vida por eso mis labios te alaban yo te bendeciré mientras tenga vida y en tu nombre levantaré manos mi alma quedará del todo satisfecha como si comiera los mejores platillos y mis labios te aclamarán jubilosos al pensar en ti recostado en mi lecho al meditar en ti durante mis desvelos porque tú has sido mi socorro alegre viviré bajo la sombra de tus alas mi alma esta parte me encanta mi alma está apegada a ti tu mano derecha me brinda apoyo en esta parte se inspira ese hermoso encanto que es uno de mis favoritos de marcos week que dice mi alma está pegada a ti o tu diestra me ha sostenido nuestra alma está pegada a la de dios dios nos ama tanto que nos acerca por su gracia y él nos sostiene nuestro dios es un dios de milagros y es un dios de poder y me gusta mucho recordar la congregación que nuestro dios es bueno y es poderoso él no solamente es poderoso sino que también es bueno y él nos da de su gracia su gracia está a nuestro favor su gracia es un favor y su palabra dice que él tiene más que darnos que nosotros que pedirle pero tenemos que tener fe y creer que él es el dios de los imposibles es su especialidad recuerda que su especialidad es trabajar lo imposible hay un hermoso canto que te invito que lo puedas entonar ahí en casa se llama dios de milagros de marcos week de su último disco y bueno va a aparecer el vídeo en la pantalla junto con la letra te invito a cantarlo desde casa a cantarlo Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Con una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualdad, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualdad, eres invencible No tengo de amor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo de amor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada, si te tengo aquí No me falta, no me falta nada, si te tengo aquí Tú tienes el control Tú eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Por una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Dios sin parar, Dios de imposibles Dios sin parar, Dios de imposibles No me falta, Dios de imposibles No me falta nada, si te tengo aquí La Biblia dice que Él pelea por ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a salir Y una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a salir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios imparable Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti A mi Dios solo me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti Si me tengo a ti Señor No me falta nada No me falta nada A mi Dios solo me falta nada No me falta nada Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Amén Nuestro Dios imparable No tengo temor Dice este hermoso canto Creo que es una alabanza muy relevante En estos tiempos Renunciar al temor Nosotros creemos que nuestro Dios Es un Dios de milagros Me gusta mucho decir que cuando Uno tiene alguna enfermedad Uno suele ir al especialista Hay especialistas para todo Inclusive hasta para arreglar un vehículo Hay quien se dedica a ciertas áreas de un vehículo Cada vez el mundo se vuelve más hacia los especialistas Nuestro Dios tiene su especialidad Que es lo imposible Él es el Dios de lo imposible Quiero tomar un tiempo para poder orar por las necesidades Necesidades de cada uno Necesidades de todo tipo Que son necesidades de salud Necesidades económicas Inclusive las personas que tengan temor Que estén experimentando miedo Pero antes de orar Quiero compartirles un testimonio de una hermana Ella se llama la hermana María Isabel Rodríguez Ella es mamá de César Suegra de Ana Miembros aquí de la congregación Semanas atrás estuvo aquí con nosotros Y ella tenía un problema de salud Y Dios la sanó Hizo un milagro Ella quería que esto se pudiera compartir Porque la Biblia dice que conviene decir Dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros Es bueno compartir los testimonios en ese tiempo Entonces antes de orar por los enfermos Quiero compartirles este hermoso video de testimonio Nuestro hermano lo envía desde Las Vegas Paz de Cristo hermanos Mi nombre es María Isabel Rodríguez de Morán Soy mamá de César Raúl Mardueño Y suegra de Silvia Quiero dar testimonio A algo que me sucedió En la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús La séptima de Zapopan Este hermano yo padecía en el mes de enero Me empezó a dar una tristeza muy fuerte Yo no podía mover mi mano derecha No me podía parar Tenía un montón de problemas Me dio un cansancio feo Me sentí muy mal Entonces en el mes de febrero Mi esposo me llevó a Tijuana Hacerme unos estudios Entonces cuando hicieron ese estudio Me sacaron como 4 o 6 botellitas de sangre Y esas botellitas El doctor pues lo rápido le dijeron Porque el doctor estaba asustado Porque me estaba avanzando muy rápido Esto que tenía Y me dijo el doctor Isabel Te tengo malas noticias Tienes una artritis muy fuerte Y que te está avanzando muy fuerte Para darte teporosis Y posiblemente en un mes A lo mucho dos meses Tú vas a quedar en una cama acostada Ya no te vas a poder parar Necesitas ir a ver un doctor sobre eso Para porque era ginecólogo El que me estaba dando el resultado Este porque posiblemente Te vas a quedar acostada en una cama Y ya no vas a poder moverte Le dije está bien Entonces como nosotros Ya habíamos comprado unos boletos Para ir a Guadalajara Arreglar unos asuntos A Nautilán de Navarro Y a visitar a mi hijo En el mes de marzo Entonces mi hijo me puso Antes de irnos a Guadalajara Quiero que te hagas unos estudios Aquí en Estados Unidos O que me hizo unos estudios Me mandaron sacar 14 botellitas de sangre Esas botellitas de sangre Que me sacaron Este pues quedaron aquí Pendientes Salimos nosotros a Guadalajara Cuando llegamos a Guadalajara Llegamos un sábado A las 8 de la noche Y mi hijo me comenta Madre que quieres hacer mañana Entonces yo le dije Hijo ¿Por qué? Y dices que nosotros mañana Vamos a la iglesia Oh mi hijo Pues vamos a la iglesia Entonces pues el domingo Nos fuimos temprano a la iglesia Yo iba hermanos Con un temor Porque mi hijo Me había comentado Que él no me iba a acompañar A Aután de Navarro Pero que me iba a mandar En un autobús Bien cómodo Para llegar allá Pero hermano Yo iba con el temor Porque aquí en Estados Unidos Pues se oye Tanta cosa que se dice De que secuestran a la gente Mucho narco No sé Muchas cosas O feas que se oye Entonces yo iba con el temor Entonces cuando yo llegué A la iglesia Ay señor Le voy a pedir primero Que me cuide Me proteja Cuando llegamos Allí a la iglesia Estuvimos en el servicio Y a la hora Que nos dicen Que pasemos enfrente a orar Yo no quería pasar Yo se lo soy sincero No quería pasar Y me dice Mi esposo Vamos a pasar Y yo Pues yo entré Y dije Pues yo de aquí Dios me puede oír Yo me puedo oír De aquí puedo pedir a Dios Que me lleve con felicidad Y me atraiga Pero mi esposo Quiso pasar Pues pasamos enfrente Cuando pasamos para enfrente Yo no sé quién hermano Ni cuál hermano Pero ustedes tienen En esa congregación Un hermano Que les dio un don bien grande Cuando yo pasé ahí Un hermano pasó Y oró por mí Me dijo que Dios Me había sanado Que Dios me había hecho libre Y que Que a donde yo iba a ir Él me iba a traer Ah hermano Yo me quebranté Ante Dios Yo sentí la presencia De Dios en ese momento Le di la honra Y la gloria a Dios Por eso Pues ahorita yo ya estoy aquí En Las Vegas Hermano Yo ya regresé de mi viaje Arreglé lo que iba a hacer Allá en Guadalajara Y en Autlán de Navarro Y este Regresé hermano Gracias a Dios Cuando yo llegué aquí A Las Vegas Mi hija me dice Mami te llegaron Varias cartas Y Si hija de que No pues del doctor Creo Ya empecé a abrir Hermano Para la honra Y la gloria de Dios Yo le agradezco mucho a Dios Dios me hizo libre Yo no tenía nada Estaba sana A mí ya Dios Me lo había dicho Antes de que me gané Sus resultados Que mi fe Me había hecho libre Que la iglesia apostólica De Zapopan La séptima Dios me Dios estaba allí Y me había hecho libre Soy libre hermano Gracias Yo no me lo quiero decir Gracias a todo La congregación A las hermanas De la célula Donde se congrega Mi hija Silvia Gracias Porque Dios me hizo libre Me sanó Yo no tengo nada Yo llegué a mi casa Limpiando Haciendo y hasta ahorita Hasta este momento Yo no tengo nada Todo para la honra Y la gloria de Dios Gracias pastor Gracias hermano Gracias a cada uno De la iglesia De su congregación Dios me los bendiga Y gracias por hablar Por cada visita Que llega ahí de pasada Alabado sea su nombre Gracias hermano Bendiciones Qué bonito testimonio Que nuestra hermana Nos está compartiendo Y te lo hemos compartido Para motivarte En fe Nuestro Dios Es poderoso La escritura enseña Que cada mañana Estrenamos la misericordia De Dios Sus misericordias Son nuevas cada mañana Estamos en un tiempo Difícil La Biblia dice Que cuando abunda El pecado Sobreabunda la gracia Yo también creo Que cuando abunda La crisis También sobreabunda La gracia Cuando creemos En nuestro Señor Jesucristo Yo estoy seguro Que hay un sobreabundar De la gracia Para este tiempo Y que Dios Está haciendo milagros Está haciendo sanidades Y podemos confiar en Él Te invito que ahí en casa Puedas orar Si tienes alguna petición Dísela al Señor Dísela al Señor Preséntasela al Señor En este momento En el nombre De Jesucristo Oramos Señor Te damos muchas gracias Por este hermoso testimonio Y por los milagros Que hemos visto Y los milagros Seguiremos viendo Señor Oro Por la persona Que está viendo Este video Oro por la necesidad Que te está presentando En este momento Señor Te pido que tu Espíritu Santo Esté con Él Esté con ella Y le abrace Abrázale Señor Tú estás con Él Tú estás con ella Señor Toca Su vida Toca Su Espíritu Señor Y dale fe Dale confianza Que puedas sentir Tu presencia El maravilloso río De tu presencia En el nombre De Jesús Señor Si la necesidad Que tu hijo O hija Está presentando A ti Es de salud Te pido En el nombre De Jesucristo Que tú Le sanes Señor Tu palabra Dice que Has llevado En la cruz de Calvario Nuestras enfermedades Nuestros dolores Y esa palabra La hacemos efectiva En fe En el nombre De Jesucristo Señor Si hay una necesidad Económica Padre Haz un milagro Como nuestro Dios Proveedor Señor Si alguien Está presentando Una necesidad En la relación Familiar En el nombre De Jesucristo Señor Fortalece Los familiares Tal vez Alguien está orando Por su matrimonio El día de hoy Queremos Decirte Ten esperanza Busca a Dios Ten esperanza Señor Aquellos que están Presentando Oración Por sus hijos En el nombre De Jesucristo Es milagros En las familias Señor Oramos También para que No traigas paz Traigas tranquilidad Y traigas libertad Escritual A las personas Que están Viendo este video Y que Con su corazón Están buscando Señor Gracias por tu presencia Gracias por estar Con nosotros No nos falta nada Si te tenemos A ti En el nombre De Jesús Amén Amén Damos gracias Gracias a Dios Gracias a Él Porque Él Siempre nos escucha Y nuestro Dios Es tan maravilloso Y tan poderoso Quiero compartir Una reflexión De la palabra De Dios He titulado Ese tema Dios Provedor Vamos a leer Mateo 6 De los versículos 25 al 34 La nueva traducción Viviente Te invito Que lo puedas Leer Ahí está En la pantalla Acá está apareciendo Dice así Por eso les digo Que no se preocupen Por la vida diaria Si tendrán suficiente Alimento Y bebida O suficiente ropa Para vestirse ¿Acaso no es la vida Más que la comida Y el cuerpo Más que la ropa? Miren los pájaros No plantan Ni cosechan Ni guardan Comida en graneros Porque el Padre Celestial Los alimenta Y no son ustedes Para él Mucho más valiosos Que ellos ¿Acaso con todas Sus preocupaciones Pueden añadir Un sol momento A su vida? Claro que no Dice el 28 ¿Y por qué Preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen Los lirios del campo No trabajan Ni cosen su ropa Sin embargo Ni Salomón Con toda su gloria Se vistió Tan hermoso Como ellos Dios cuida De manera tan maravillosa Las flores silvestres Que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan por seguro Que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Qué pregunta tan profunda Nos hace el Señor Así que no se preocupen Por todo eso Diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan El pensamiento De los incrédulos Pero su Padre Celestial Ya conoce Todas sus necesidades Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará Todo lo que necesiten Así que no se preocupen Por el mañana Porque el día de mañana Traerá sus propias Preocupaciones Los problemas del día de hoy Son suficientes Para hoy En la semana Hubo un momento En el que Yo me sentía Como que si estuviéramos En medio de De dos Dos barrancos Me imaginaba De un lado El barranco Profundo De la salud Que si esta pandemia En nuestro país Comienza A tener un pico Comienza A avanzar Y a haber muchos contagios Y muchos casos Se podría Colapsar Nuestro sistema De salud Como ya ha pasado En otros países Entonces hay un barranco Muy peligroso Y profundo Que es El de la pérdida De la salud Y por el otro lado Me imaginaba Un barranco De la pérdida De la economía Hay visiones Contradictorias Entre los líderes Mundiales En la semana Veíamos La actitud De nuestro presidente Y luego se declara Una fase dos Y cambia Este Las disposiciones Y nosotros Somos llamados A llevar a cabo Las indicaciones Que nos ha dado Acá en Jalisco Nuestro gobernador Nos pidió cinco días Después amplió Otros cinco días De cuarentena Vimos a A un presidente De Brasil A Bolsonaro De decir Que la gente Tenía que activar Económicamente Tener países Como Suecia Que Si Comenzaron A A decir Las personas Aíslense Pero Lleven a cabo Una activación Económica Y vemos también Otros países Como España Italia Que tuvieron que parar Y detener Todo Porque el miedo No solamente Es perder La salud Sino también Perder La economía Porque Tanto La escasez La pobreza Como La salud La falta de salud Conducen A la muerte Los dos Conducen A la muerte Y entonces Yo me sentí En medio De esos dos Barrancos Diciendo Señor Ayúdanos Necesitamos Que tú Traigas Protección En la salud Pero También Que tú Traigas Protección En la economía De cada uno De nosotros Y posiblemente Para varios La angustia Más Más Importante En este momento Tiene que ver Con la Preocupación Económica Por eso El día De hoy Siento Hablar Sobre el tema De un Dios Que es Un Dios Proveedor Él es Nuestro Proveedor Jesús En esta parte Que leímos Nos llama A no tener Afán Y ansiedad Yo he predicado Sobre este tema Varias veces Sobre este versículo Varias veces Y generalmente Aplicamos La cuestión Del afán De afanarnos Por cosas Más grandes O por tener Un mejor carro Por tener Una Una casa Más grande Diferentes Afanes Pero ahora La cuestión Del afán Viene a implicar Una dimensión Mucho más Grande Que tiene Que ver Con la Supervivencia Ya no es Un afán De tener Una casa Más grande No es un afán De tener Un vehículo Más grande Sino el afán De la supervivencia El decir Que es lo que Voy a comer El día de mañana Cómo voy a Sostener A mi familia El día de mañana Las cuentas La hipoteca La comida La alimentación Alguien pudo haber Comprado muchos productos Hace 15 días Pero bueno Cada vez Estamos Consumiendo Más Entonces Podríamos tener Una preocupación Y una Ansiedad Por Por nuestro Sustento Diario Y Jesús Nos dice No se afanen No tengan Ese afán No tengan Ansiedad No se dan cuenta Que la vida Es más que el alimento Y más que El vestido Y claro Esto que Jesús Está diciendo Tiene mucho Sentido Pero cuando Alguien Está a punto De perder La vida Pues no importa Si tiene Vehículos Si tiene Casas Si tiene Una cuenta Bancaria Lo que importa En ese momento Es la vida Y cuando Vivimos momentos De crisis Como estos Esta crisis Que le está tocando A nuestra generación A nuestros bisabuelos Le tocó Los tiempos De la guerra Generaciones Al principio Del siglo pasado La peste española Que mató Una gran cantidad De millones De personas Las generaciones Están teniendo Crisis Diversas Nuestro país Ha sido muy Atacado Por la La violencia Es terrible La violencia Que se experimenta En nuestro país En México Todo esto Puede traer Ansiedad Por una amenaza De la vida Y cuando experimentamos Crisis como esta Cobra tanto sentido Las palabras de Jesús La vida es más Que el alimento Y más que el vestido Entonces comenzamos A enfocarnos En las prioridades Y no en cosas Banales Pero Jesús nos dice No se llenen De afán Y de ansiedad Vean a las aves Del cielo No cosechan Ni guardan comida En graneros Dice la escritura Y sin embargo Tiene alimento Porque nuestro Padre Les alimenta Si alguien está Preocupado Por qué va a vestir Vea a los lirios Del campo Y pone el ejemplo Ni a un Salomón Se vistió Con esa gloria Después dice Esas son cosas Que dominan El pensamiento De los incrédulos Y si vemos Y si vemos Esta parte De la escritura La reina valera Realmente refleja Lo que está En el original griego Porque está hablando De dos búsquedas Diferentes Dice Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Usan la palabra Buscar Los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis Necesidad de todas estas Y luego en el versículo 33 Dice Mas buscad Primeramente El reino de Dios Y su justicia Hay un contraste De dos búsquedas Jesús nos está diciendo Deja de buscar Lo que todas las personas Están buscando Que produce Ansiedad Que además No lo puedes controlar Y ahora nos damos cuenta Que no podemos controlar El día de mañana Y lo que va a pasar De repente Uno se da cuenta Que nuestra libertad Está en manos De nuestros gobernadores Sale el gobernador Y pide que las personas No salgan Y aunque en México Todavía no lo tenemos Es posible que Que nos den un toque De queda O una cuarentena Obligatoria Y ya no vamos A poder salir En ese tiempo Sino solamente Por cuestiones Demasiada Necesarias La Biblia Es lo que Jesús Nos está diciendo Los gentiles Tienen un enfoque De un tipo de búsqueda Tenemos que cambiarlo Ahora por buscar El reino de Dios Jesús nos está invitando En ese tiempo de crisis A que no busquemos Ansiosamente En nuestro sustento De que vamos a vivir De que vamos a vivir Sino que confiemos En el como proveedor Y nos enfoquemos En buscar El reino de Dios Hay que trabajar Lo más posible Hay que ser administrados Hay que ser responsables Hay que ser prudentes Pero busquemos Pero busquemos primeramente El reino de Dios Entonces Jesús Nos habla de otro enfoque El enfoque De la fe De la confianza Y el enfoque En el reino De los cielos En ese tiempo Hay muchas personas Que necesitan Escuchar y recibir Esperanza De un Dios Que es amoroso Y que es poderoso Y los hijos de Dios No podemos Desenfocarnos Por estar tan preocupados Y tan angustiados De nuestra salud De nuestra economía Jesús nos está diciendo Ten el enfoque De la fe Y ten el enfoque En el reino O sea Sigue trabajando Para el reino Sigue trabajando Para el Señor También Jesús nos está Diciendo algo Que creo que es muy relevante Para este tiempo Que es Preocúpate por el día de hoy Preocúpate por el día de hoy Es una característica De la posmodernidad Por eso nos vendían Que tarjetas de crédito Con la Con la frase ¿Verdad? Tú compra hoy Y pagas mañana O inclusive Compra hoy Y comienzas a pagar Desde enero En otras palabras No te preocupes Por el día de mañana Hazlo el día de hoy Y eso hace que Muchas personas Se angustien O algunos Que estén viviendo El día Y no estén prospectando Pero también Hay una realidad espiritual Que Jesús Nos está diciendo El Señor quiere Que si proyectemos El Señor si quiere Que trabajemos Él habla de la planeación O sea Cuando dice Si alguien va a construir O va a salir a la guerra Tiene que planear Este construir O salir a la guerra Pero en cuanto a la fe Y la confianza El Señor nos dice Que estemos dispuestos A preocuparnos Solamente por el día de hoy Es decir Que quitemos de nuestra vida Y la incertidumbre Del futuro Si vamos a planear Pero no sabemos Si esos planes Se puedan llevar a cabo Pero nuestras emociones Van a estar enfocadas En el día de hoy Y lo que dice la escritura Por ejemplo Mateo 6.34 Jesús nos dice No se preocupen Por el mañana Porque el día de mañana Traerá sus propias preocupaciones Los problemas de hoy Son suficientes Para hoy Entonces Yo te invito A que no seas angustiado Que ¿Qué es lo que voy a comer El día de mañana? ¿Qué va a pasar? Y si me quitan el trabajo Y si ya no me dan el apoyo Que tengo ¿Qué va a suceder Dentro de un mes? ¿Qué va a pasar Dentro de 15 días? Porque esta pandemia Este puede llevarnos A varias semanas Siendo sincero Este es Es difícil Creer que la siguiente semana Nos vamos a conectar Aquí en el tempo Es muy posible Que esto lo sigamos haciendo Por muchas semanas más Y es posible Que las Que el periodo vacacional Se alargue Por esta pandemia Es muy posible Pero Jesús nos dice Enfóquense En el día de hoy En la oración Del Padre nuestro Él dice El pan nuestro De cada día Danolo Hoy Y esto hace referencia Al maná Cuando el pueblo israel Recibía el maná Esa comida maravillosa Que caía todos los días Había una indicación Bien clara Tienes que confiar Que el Señor Te va a dar la alimentación La comida del día de hoy No guarden Eso era pecado Guardar el maná Era pecado Y algunos Fueron desobedientes Quisieron ser provisores Y quisieron guardar el maná Y al otro día Se les echó a perder Solamente el día sexto Podían guardar doble Porque el séptimo Habría que dedicárselo Al Señor Para los judíos El día del Señor Es el sábado Para los cristianos El día del Señor Es el domingo Porque así lo enseñaron Los apóstoles El día que Jesucristo Resucitó Solamente el sexto día Podían guardar el doble Y el maná Iba a durar un día más Pero los demás días El pueblo real Tenía que confiar Que mañana Iba a haber maná Nuevamente Es el pensamiento De la posmodidad La posmodidad Nos invita a pensar En el día de hoy Pero la diferencia Es que nosotros Pensamos en el día de hoy No confiados En el universo En el cosmos O nuestra energía O nuestros contactos Sino confiados En un Dios Que es poderoso Y que es bueno Esto me enseña a mí En que Dios nos llama Que sigamos soñando Es decir No te angusties Por el día de mañana Pero no dejes de soñar Hay personas Que esta contingencia Les está robando Sus sueños No pierdas tus sueños Sigue soñando En la semana Yo seguía trabajando El proyecto Para la construcción De nuestro templo Estaba hablando yo Con los arquitectos Y en un proyecto previo Este me daban Un tour Y entraba Y veía Este un Un previo De De la imagen De los interiores De los exteriores De nuestro templo Yo me emocionaba Me subían Y me decían Miren el templo Se va a ver Desde esta posición Se va a ver De esta forma Era algo tan emocionante Porque no debemos Dejar de soñar Yo en estos días He tenido mucho trabajo Este no No me ha disminuido El trabajo Porque sigo soñando Y sigo trabajando Pero estoy confiado Que Dios Nos va Me va a ayudar El día de hoy A mí Y a mi familia La realidad Es que las personas Hacen cosas terribles Cuando hay escasez Segundo de Reyes 624 al 30 Nos Nos narra Una historia Terrible De Samaria Del pueblo De Israel Cuando ellos Fueron sitiados Por el rey Harán Algo parecido A lo que tenemos Nosotros Nosotros tenemos Que estar en casa Con este programa De Susana Distancia Es el aislamiento La mejor protección Contra el virus Nos lo han dicho Tantas veces Tenemos que quedarnos En casa Bueno algo semejante Vive Israel Cuando el rey Harán Sitió a Samaria Las familias Tenían que quedarse Dentro de los muros Aunque hubiera Murallas de protección Pues si una ciudad Era sitiada Iba a poder aguantar Algunas semanas Pero no meses Porque la producción Se venía abajo De hecho Eso trajo Inflación Inflación terrible El 625 Dice Como consecuencia Hubo mucha hambre En la ciudad Hubo escasez Estuvo sitiada Por tanto tiempo Que la cabeza De un burro No sé si a alguien Se le antoja Comer cabeza de burro A mi no se me antoja Pero estaban comiendo Cualquier cosa La cabeza de un burro Se vendía Por casi 80 piezas De plata Algo carísimo Y 200 mililitros De estiércol De paloma Miren nada más El estiércol De la paloma Se vendía Por 5 piezas De plata Aquí en nuestra ciudad Tenemos problemas En el centro Por el estiércol De las palomas Este Acá en la ciudad Inclusive el estiércol De las palomas Las personas Lo estaban comercializando Imagínense Pero eso no fue Lo más terrible Sino que comenzó A ver Algo Mucho peor Un terrible Canibalismo Algo Completamente Aberrante El versículo 26 Dice que en ocasión El rey Iba pasando Por el muro O sea cercano Al muro de protección Por dentro Y una mujer Le gritó Y le dijo Salva Rey Señor Mío Como diciendo Ayúdanos Sálvanos Y este rey Contestó Y le dijo Si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero? ¿O del lagar? O sea no te puedo salvar Yo Y le dijo al rey ¿Qué tienes? Ella respondió Esta mujer me dijo Apuntando a una mujer Da acá a tu hijo Y comámoslo Hoy Y mañana comeremos el mío O sea terriblemente Esta mujer Se dio eso Cosimos pues Miren nada más Me cuesta hasta trabajo Contar esto A mi hijo Y lo comimos El día siguiente Yo le dije Da acá a tu hijo Y comámoslo Más ella escondió A su hijo Y es lo que esta mujer Estaba reclamando Imagínense A la bajeza Que llegaron personas Que deberían haber tenido Fe y confianza En un Dios Que puede Que puede proveer La Biblia dice Que David lo dijo He envejecido Y nunca He visto Un justo desamparado Ni que sus hijos Bendigan pan No lo conozco Dice David David experimentó Crisis muy terribles He envejecido Dice David No he visto Hasta ahora Un justo Desamparado Y que sus hijos Que su simiente Esté mendigando Pan Las personas Hacen cosas terribles Cuando hay escasez Porque No solamente Están preocupados Por el día Sino que están Preocupados Por el día de mañana Hay una Incertidumbre Del futuro Nosotros no sabemos Que va a pasar En estos días No sabemos Algunos dicen Que la forma Como nuestro País está avanzando En esta enfermedad Nos va a provocar Este Menos muertes Así Repentinas Pero Una lucha Mucho más Larga Y es muy posible Que el gobierno Nos diga Tantos minutos Y después Perdón Tantos días Y después nos digan Otros tantos días Y están alargando Y la economía Ya se está paralizando Yo cuando hablo Con los hermanos De la iglesia Que tienen negocios Me dicen Que sus ventas Bajaron Hasta un 30% Lo normal Y escuchando Estadísticas Que presentó El gobernador Eso está pasando Con Jalisco Hay gente Que se quedó Sin empleos Hay gente Que vive Al día Completamente No sabemos Qué es lo que va A suceder O sea Es tan terrible Un barranco Como otro Otro barranco Inclusive Aquellos Que Que tienen Buena economía Porque tienen Empresas También Sufren El subsecretario Bueno Les contaba Como un líder De un hospital Decía Miren Acá el dinero No vale O sea Si alguien Tiene mucho dinero Dice Yo puedo pagar Que me internen No hay camas No hay camas Entonces En momentos De crisis Como estas Lo mejor Es confiar En un Dios Proveedor Un Dios Que nos Ama Y un Dios Que nos provee Y que es tan Amante Que Él no nos va A dejar Que nuestros hijos Mendiguen Pan En la Biblia Este Dios Proveedor Es conocido Como Jehová Jireh Que significa Dios Proverá Estaba Investigando La cantidad De milagros Que están Registrados En la Biblia Tanto del Antiguo Testamento Como el Nuevo Testamento Y cuáles Son Los principales Milagros Y miren Encontré Que en la Biblia El milagro Más común El milagro Más común Es el Milagro De sanidad Existen 63 Milagros De sanidad En toda La Biblia Tanto En el Antiguo Testamento Como del Nuevo Testamento El segundo Los segundos Milagros Registrados En la Biblia En segundo Lugar Están Los milagros Sobre la Naturaleza Que nos Presentan Un Dios Poderoso Un Dios Que no Tiene Límites Se Abre El mar Hay una Columna De fuego Milagros Sobre la Naturaleza Como Dios Tiene poder Sobre la Naturaleza Sobre Sobre Todo alrededor No hay nada Imposible Para Nuestro Dios Entonces Dios Puede Hacer Todo Dios Lo puede Hacer Todo Y en Tercer Lugar Tenemos El milagro De provisión Que es el Tema que Estamos tocando 40 milagros De provisión Registrados En la Biblia Y pues Alguien Tiene la Duda De cuál Es el Cuarto Con 37 Milagros Sobre Algún Juicio Nuestro Dios También Es Nuestro Juez Y Él Nos Ayuda Pero En Tercer Lugar Está El milagro De provisión Primer Lugar Milagro De sanidad Segundo Lugar Milagros Sobre La Naturaleza Tercer Lugar Milagros De provisión Miren Los milagros Que estamos Necesitando En este Momento Él es Nuestro Dios Proveedor Tantos Milagros De provisión En la Biblia Para que Tú y yo Podamos Estar Confiados Y Aunque Se Visualice Una Crisis Que Apareciera Inminente En Todo El Mundo En Nuestro País En Nuestra Ciudad En El Negocio Que Tienes El Señor Nos Está Diciendo No Confíes En Tus Fuerzas No Confíes En Tus Energías Nuestra Provisión No Depende De Los Clientes No Depende De Una Cuenta Bancaria No Depende De Un Seguro No Depende De Tu Jefe Si Mi Jefe Me Corre No Nuestra Provisión Depende De Nuestro Dios De hecho La Biblia Registra Un Milagro Tal De Los Más Curiosos Una Ocasión Un Grupo De Profetas Este Elige Un Eliseo Ya No Acabemos En El Lugar Donde Estamos Tenemos Que Construir Un Nuevo Lugar De Reunión Vamos A Cortar Madera Para Poderlo Construir Acompáñenos Eliseo Y Eliseo Les Acompañó Y Mientras Estaban Talando Los Árboles Para Construir Este Lugar Una Persona Tenía Una Hacha Y Esta Hacha Era Perdida Perdón Este Era Una Hacha Prestada Y Esta Hacha Se Le Perdió Porque Se Le Cayó Salió Del Mango Y Cayó Sobre Sobre El Río Y Él Hace Una Expresión Que Aquí La Puedes Leer Él Dijo Ay Señor Gritó El Hacha Era Prestada El Hacha Era Prestada Y Entonces Rápido El Hombre De Dios Eliseo El Profeta Él Le Dice Donde Cayó El Hacha Y Dios Hace Un Milagro Este Él Lanza Un Palo Donde Cayó Este La Hacha Cayó En Esa Zona Lanza Un Palo Dice La Biblia Que La Hacha Flotó Miren Que Maravilloso El Hacha Una Hacha El Señor Está Tan Amoroso De Nosotros Y Se Preocupa De Lo Que Necesitamos Que Él Hizo Flotar Una Hacha De Una Persona Que Exclamó Diciendo Señor El Hacha Era Prestada Y Así Nosotros En Estos Días Podemos Gritar Muchos Ay ¿Verdad? Podemos decir Ay Señor La Tarjeta Ay Señor La Hipoteca Ay Señor Mi Trabajo Señor Ay Los Cientes Ay Las Mermas Señor Ay Mis Compromisos Y Podríamos Estar Este Reclamando Y Hay Que Clamar A Dios Es Bien Importante Clamar A Dios Pero También Tener Fe Una Ocasión El Pastor Fernando Peñaniz Un Pastor Que Admiro Es Un Pastor Retirado El Fue Por Muchos Años Pastor De La Primera De Guadalajara Una vez Él Me Dijo Cuando Yo Enfrento Crisis Yo Intercambio La Angustia Por La Curiosidad De Saber Cómo Es Que Dios Le Va Hacer En Esa Situación Difícil Y Eso Se Me Hizo Tan Bello Tan Hermoso Porque Yo Soy Una Persona Que Se Preocupa Mucho Yo Soy Mi Preocupante Tal vez Me Vean Contento Alegre Con La Sonrisa Un Hermano Me Dijo Hermano Nada Más Nunca Deje De Sonreír Porque Su Sonrisa Nos Anima Pero La Realidad Es Que Soy Una Persona Muy Preocupona Tengo Una Tendencia A Querer Tener Controlados Certos Aspectos De Mi Vida No Me Gusta El Descontrol Y Cuando Suceden Cosas Donde No Son Como Lo Habíamos Planeado Hace Rato Nos Planeamos Una Transmisión En Vivo Se Cayó La Red Aquí En La Zona Ni Los Celulares No Podía Ni Mandar Mensajes Es Desesperado Y Ahora Decidimos Este Grabar Esto Y Vamos a Cambiar Nuestra Estrategia Y Me Sentía Frustrado Yo Le Dije A Kipsa In Nada Más Él y Yo Estamos En Este Lugar Sabes Que Tenemos Que Orar Porque Me Siento Frustrado Y Él Me Dijo Yo También Me Siento Frustrado Por Este Momento Porque Nos Gusta Conocer El ABC DEF De Las Cosas Pero La Fe No Funciona De Esa Forma Es Cuando Uno Va Manejando Neblina No Puedo Ver El Camino Pero Confío El Camino Está Ahí Que Voy A Seguir Avanzando Entonces Podríamos Decir Señor Hay La Tarjeta Hay La Hipoteca Hay Los Clientes Hay La Comida Hay Las Noticias Pero Debemos Confiar Que El Señor Va A Hacer Milagro Él Dice Donde Cayó El Hacha Tal vez Estás Triste Deprimido Angustiado Y Quiero Preguntar Donde Se te Cayó El Hacha Donde Fue Que Cayó Tal Fue Un Mensaje De Correo Electrónico Recuerda Que Tenías Que Pagar La Tarjeta Tal Fue Un Aviso Una Notificación Tal Fue Una Llamada De Alguien Para Decirte Ya Es Tiempo De Pagar Tal Fue Un Día De La Semana Donde Comenzaron A Despedir Algunas Personas Tal Vez El Hacha Se te Cayó Cuando Escuchaste Que No Iban A Pagar Comisiones Y A Lo Que Te Dedicas Lo Que Vale No Es El Sueldo Sino Las Comisiones Este Que Terrible Donde Se te Cayó El Hacha Bueno Ahí El Señor Va A Hacer Un Milagro Sobre Natural Quiero Recordarles La Forma Como Inició La Iglesia Apostólica Y El Pentecostalismo Nosotros Somos Una Iglesia Pentecostal Se Vea Que Creemos En El Poder De Dios Y Hace Cien Años Cuando Comienza El Aviamiento En América Latina Los Pentecostales Los grupos Pentecostales No Surgieron En La Clase Alta Ni La Clase Media Los grupos Pentecostales Surgieron En Las Clases Más Bajas En Aquellos grupos Donde No Había Para Pagar Médico No Había Para Comer Las Experiencias Pentecostales No Solamente Fueron De Hablar En Lenguas Sino Fueron De Señor No Tengo Para Comer Y De Forma Milagrosa Dios Proveía En La Biblia Vemos Milagros Increíbles De Provisión Elías Está Junto A Un Río Vienen Cuervos Y Le Dan De Comer Increíble La Forma Como Tarjetalismo Hermanos Pero En Nuestro Tiempo Nos Hemos Acostumbrado Tanto A Usar Tarjeta De Crédito Que Si Un Día No Nos Ajusta El Dinero No Hay Problema Tengo La Tarjeta Vamos Al Súper Y Compramos Y Hasta Le Decimos Pongale Aguacate Hasta Te Que No Es Tan Fácil Porque Uno Dice Bueno Meto La Tarjeta Pero Yo No Sé Cómo Va a Estar Mi Economía Dentro De Una Semana Ya No Es Tan Sencillo Ya No Es Tan Sencillo Además Si Comienzo A Divido Hace Momentos De Descacés Ahora No Estoy Diciendo Que Dios No Puede Dar Milagros De Provisión Cuando Te Está Yendo Bien El Problema Es Que Cuando Una Persona Va Más O Menos Aprende Resolver Las Cosas Con Sus Contactos Con Algunas Llamadas Pero Si Con La Intensidad Con La Que Oramos En Momentos De crisis Oramos En Los Buenos tiempos También Provisión No Solamente Son Para Los Tiempos De Crisis Sino Que También Son Para Momentos Donde Este Estamos Pidiendo Algo Aunque No Sea Un Bien Completamente Necesario Por Ejemplo Dios Convirtió El Agua En Vino Y Fue Su Primer Milagro De Jesús Convertir El Agua En Vino No Era Este No Era Una Necesidad Tan Apremiante Bueno No Era Una Necesidad Apremiante La Gente Ya Había Tomado Vino Y Se Iba Ya Había Comido Entonces Simplemente Estar Mejor Querían Un Poco Más De Vino Y Jesús Convertió El Agua Del Vino Que Es Lo Que Nos Está Enseñando Él Con El Milagro De Convertir El Agua En Vino Que Dios Está Dispuesto A Darnos Tantas Cosas Él Tiene Más Que Darnos Que Pedirnos Los Milagros De Provisión No Solamente Son Para La Escasez Son También Para El Tiempo De La Abundancia Pero También Son Para El Tiempo De La Escasez Y Así Nació La Iglesia Comenzó A ver Milagros Yo Tengo Testimonios De Haberme Subido A la Camioneta Para Tener Que Repartir Mercancía En Mi Adolescencia Que La Camioneta No Prendiera Y No Ten Oral Para Que Las Luces Del Carro Se Prendieran Y Sin Hacer Nada Porque No Podía Hacer Nada Que Las Luces Se Prendieran Yo Les Contaba Hace Poco Algo Que Me Pasó Yo Tenía Que Hacer Un Pago Y No Tenía Dinero En Mi Cuenta Para Hacerlo Y Yo Estaba Esperando Que Un Amigo Me Hiciera Un Pago De Una Devolución De 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 Ciertos Viáticos De Un Viaje Que Había Hecho Y Entonces Dije Yo Entra A mi Cuenta A ver Si Ya Me Depositó Ya Veo Ahí El Dinero Dije Ah Kevin Ya Depositó Voy Saco El Y Él Me Dijo Pero Es Que Yo No Te Depositado Yo Ese Dinero Lo Saqué Lo Gasté Y Hasta Ahorita No Lo Pude Encontrar En Mi Cuenta Que Increíble Los Milagros Que Nuestro Señor Hace Y Así Podríamos Contar Muchos Testimonios De Un Dios Que Es Proveedor Porque Hermanos En Momentos De La Crisis Vemos La Mano De Dios Entonces Yo Quiero Dios Nos Va Proveer Dios Nos Ha Proveído Y Lo Seguirá Haciendo Hasta Hoy El Señor No Nos Ha Dejado Ni Nos Dejará Ahora Quiero Quiero Decirte Algo Esto No Lo Estoy Predicando Como Como Un Testimonio De Lo De Solamente Lo Que Dios Ha Hecho Sino Lo Que Dios Hará En Mi Vida Como Varios De Ustedes Para Mi Esta Semana Este Ha Sido La Semana Económicamente Menos Productiva Que He Tenido En Muchos Años No Recuerdo La Última Semana En La Que Yo Haya Tenido Tan Poco Productividad Económica Como La De Esta Semana Mi Año Comenzó Bastante Bien Las Ventas De Mi Libro Publicaciones Que He He Mis Pacientes Tenía Agendado Como Hasta Junio Julio De Viajes Por Semana Había Personas Que Me Estaban Invitando A Un Taller Un Curso Una Clase En Algo Y Yo No Podía Agendar Hasta Antes De Junio Y Julio Y Ahora He Tenido Que Cancelar Vuelos He Tenido Que Cancelar Viajes Pero He Comido Tan Rico Esta Semana Mi Esposa Ha Cocinado Tan Rico En Estos Días Y Estoy Confiando En El Señor De Que Todo Va A Tenga Mi Vida Resuelta En Este Momento No Sino Que Estoy Diciendo También Estamos Experimentando Esta Cris Este Reto De No Sabemos Que Es Que Va A Pasar En La Siguiente Semana Pero Podemos Estar Confiados Así Lo Dijo El Apóstol Pablo Filipenses 4 11 Al 13 Dice No Que Haya Pasado Necesidad Alguna Vez Porque He Aprendido Estar Contento Con Lo Que Tengo Sé Vivir Con Casi Nada O Con Todo Lo Necesario He Aprendido El Secreto De Vivir En Cualquier Situación Sea Con El Estómago Lleno O Vacío Con Mucho O Con Poco Y Después Viene Un Texto Famosísimo Que Todo Mundo Conoce Pues Todo lo Puedo Hacer Por medio De Cristo que me Da las Fortalezas o Como es conocido en Cristo Que Me Fortaleza Ese texto Lo Podemos Aplicar En Muchas Áreas De Nuestra Vida Pero El Apóstol Pablo Está Mencionando En La Provisión Está Declarando A Un Dios Que Es Proveedor Proveedor Tal Vez Tus Clientes No Te Han Llamado En Estos Días Tal Vez Hay Una Amenaza De Perder Tu Empleo Hay Noticias De Que Esto Se Puede Poner Muy Feo Pero No Te Olvides Que No Dependemos De Lo Demás Dependemos Solamente De Dios Dependemos Solamente De Nuestro Señor Jesús Te Invito Que Podamos Orar Ahí Donde Tú Estás Señor El Día De Hoy Decimos Que No Dependemos De Nadie Más Sino Solamente De Ti Oro Señor Para Que Hagas Milagros En Las Finanzas De Tus Hijos Y Que Ninguno Señor Nos Entreguemos A Los Errores Por La Escasez Y Por Las Noticias Que Vienen Señor Yo Creo Que En Estos Días Vamos A Ver Tu Mano Poderosa Dile Señor Yo Confío En Ti Dios De Milagros Dios Este Potente Dios Dios Invencible Él Es Majestuoso Dile Señor No Tengo Temor No Tengo Mi Corazón Renuncio Al Temor Mi Corazón Renuncio Al Miedo El Día De Hoy Señor Que Confío En Ti Confiamos Que Tú Eres Nuestro Proveedor El Día De Hoy Voy A Cambiar La Angustia Por En Ti Y En Tu Reino En Tu Reino En Nombre De Jesús Jehová Jire Dios Provea Él Es Tu Provedor Él Es Tu Provedor Señor Trae Una Confianza Y Una Fe Te Pido Señor Por Los Trabajos De Tus Hijos Por La Labor De Sus Manos Señor Que Vean Que Haya Milagros Poderos Yo creo Que Después Que Esta Contingencia Fácil Inclusive Durante La Contingencia Comenzaremos Escuchar Milagros De Provisiones También En La Segunda Pero El Tema Que Nos Ocupa Milagros De Provisiones Porque Tú Eres Un Dios De Imposibles Y Él El Señor Confío En Y Renuncia El Día De Hoy A La Angustia Al Temor En El Nombre Jesucristo Yo Renuncio A Toda Angustia Y Todo Temor Y Yo Señor Declaro El Día De Hoy En Fe Que Tú Eres Mi Povedor Que Tú Me Sustentas Que Tú Estás Conmigo Señor Tú Tienes El Control Dile Al Señor Tú Tienes El Control Yo Tengo Temor En Mi Corazón Señor Tú Tienes El Díselo Al Señor Y No Hace Falta Nada Si detengo A Ti Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Señor Voy A Estar Bien Si detengo A Ti Si detengo A Ti Puedo Estar En El Nombre De Jesús Recibimos De Parte De Dios La Paz Y La Con En El Nombre de Cristo Amén Gloria Adiós Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni esmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas Saludos iglesia Paz de Cristo hermanos Un gusto poder saludarnos Aunque sea habitualmente Con ansias esperando poder regresar a nuestra iglesia Estar todos juntos adorando a nuestro Señor Dios les bendiga hermanos Mantengámonos en oración Hermanos una duda Alguien sabe si ya podemos bañarnos O solo tenemos que seguir lavándonos las manos Hermanos Paz de Cristo Saludos y bendiciones a todos Paz de Cristo hermanos Saludos a todos Esperemos en Dios nuestro Señor Que pronto estaremos reunidos de nuevo en la iglesia Para alabarlo y bendecir su santo nombre Amén Hermanos Paz de Cristo Mis deseos son que Dios los bendiga De parte de mi familia Para toda la iglesia en general Dios los bendiga grandemente Paz de Cristo Paz de Cristo hermanos Dios los bendiga Desde acá desde el Tizate Somos familias de fe Unidos a distancia Los extrañamos Nos veremos pronto Dios los bendiga